Porque todo eso que vos tomaste y que te hicieron sigue haciendo efecto. Entonces se espera más tiempo, hasta dentro de un mes, un mes y medio, para ver finalmente el resultado que tuvo. Y Fede, además de los tratamientos con la medicina tradicional, hiciste otras cosas, ¿no? Fuiste al padre Ignacio, cambiaste tu alimentación. Sí, Fede, un montón. La verdad que hice muchas cosas. Las primeras dos, tres semanas me agarró como ganas de hacer todo de golpe, ¿viste? Y es mucho también, porque de golpe cambiar tu alimentación al 100%, hacer yoga, reiki, meditar, ir a ver a un padre, el padre Ignacio Rosario que me recibió muy bien, todo. Es como un montón para alguien que tal vez comía, era carnívoro, no meditaba, no iba a ver a ningún padre porque simplemente no creía. Yo soy una persona que no tengo una religión formada hoy que siento que creo en otro tipo de cosas del universo, no creo más en una religión, no soy judío ni católico, siento que tengo otras creencias de la religión, de la fe, pero de golpe cuando te pasa esto y te dan esa noticia, uno recibe muchas recomendaciones, terapias alternativas, mucha gente que viene y te dice, mira, la carne no la comas más, mira, la leche no tomes más, azúcar nunca más. Y vos decís, ok, ok, no sé qué hacer primero, y de golpe haces todo o de golpe no haces nada. O haces lo que te ayude, ¿no? Pero ¿qué te dijo el oncólogo de todo eso que te dijeron? ¿Qué es lo que había que hacer? Porque justamente estuvimos tratando estos días este tema y nos ocupa y nos preocupa. El oncólogo, que es la única o una de las pocas palabras autorizadas y oficial, ¿qué te decían con respecto a la alimentación? Come lo que quieras. Sí, sé feliz. Es un momento difícil que vas a atravesar. Cuando te enfermas, te agarras de lo que sea también un poco, ¿no? Claro. Es un poco eso lo que me fue pasando este tiempo y como la conclusión de lo que llegué. Llega un punto que uno busca en la fe, busca en la alimentación, busca en el leer, en el entender qué es lo que tenés en tu cuerpo, en la biodecodificación, en terapias alternativas de todo tipo, pero es lo que uno cree también. Me parece que vos podés hacer de todo, pero si vos no creés en lo que estás haciendo, no tiene mucho sentido. Me parece que, más que nada, si vos tenés fe, si sos religioso, está buenísimo que sea un complemento del proceso medicinal que tenés que hacer. Hay un tratamiento que está aprobado, que está hecho y probado con el tiempo, que es la quimioterapia, que es la radioterapia, y si no sucede la sanación, es una operación. Digo, todo eso está aprobado medicinalmente. Vos no podés reemplazar el tratamiento medicinal por ir a ver al Padre Ignacio y no hacerte más nada que rezar 20 Padres Nuestros la mañana. No, pero está bueno lo que dicen. No está bien. Porque estos días hablamos, Fede, de gente que a veces deja los tratamientos justamente por terapias alternativas. Está muy bueno lo que decís, que hay que hacer el tratamiento y después, bueno, podés hacer otra cosa. Y en todo caso, si te hace bien la meditación, si te hace bien la fe, lo que sea, anda donde necesites, come la alimentación que vos sientas que te está haciendo mejor. Mientras que no se hacha mucho. Lo que importa es que uno sienta que mejor. Pero, claro, mientras no como este hombre que te sacaba 15 mil dólares. No hacha mucho. Pero bueno, pero si es algo que te hace bien, sin dejar lo que estás haciendo que es lo que te indica el médico, obviamente. Ojo, cada cuerpo, cada cabeza es distinta. Yo no estoy dando un mensaje ni nada. Yo estoy contando lo que me pasa a mí. Yo no soy un ejemplo de nada. Si hay algo que no soy, es un ejemplo de nadie. Yo soy solamente un chabón de 30 años que tiene esto, que le descubrieron esta enfermedad y que con eso trato de dar un mensaje de hacerse estudios a tiempo. Eso sí, es lo principal en este tipo de cosas. Porque con un estudio a tiempo podés agarrar una enfermedad y poder tratarla. Si esto está avanzado, es muchísimo más complicado. El cáncer, ustedes saben que se puede ramificar. Todo lo mío es mucho más concentrado. Es reoperable si no llega a andar el tratamiento. Pero hay que hacerse estudios. Uno a veces siente que tal vez se hace un análisis de sangre cada seis meses, una vez por año, y no alcanza. La verdad que cuando ya empezamos a cruzar la barrera de los 20 y algo, 30, siempre tenés que empezar a hacerte estudios de todo, de sangre, de corazón, de próstata a los hombres, de mamas a las mujeres. Mamografías. Es algo muy grande. Pero vos, Fede, tenías síntomas además y te resistías un poco a hacerte los estudios, ¿no? Minimizaste los síntomas. Sí, Fer, pero sí, sí, síntomas, esto igual puede ser asintomático, también está bueno decirlo. Mis síntomas eran muy leves, Fer, muy leves. Como, en mi caso, era algo casi que ni se veía realmente. Pero por tener a mi viejo, a mi abuelo, y tener eso ya en la familia, ahí se hizo un poco más presente este miedo mío, yo soy muy hipocondríaco, de a ver si tenía algo o no. Pero bueno, finalmente me hice ese estudio y ahí salió todo. Fede, en estos días que empezó la cuarentena, siempre que hablamos con algún famoso, a mí me surge la pregunta porque nos pasa a todos que tenemos altibajos, nos deprimimos, esta cuarentena, esta enfermedad, esta pandemia, por momentos estamos exultantes, por momentos estamos llorando. Y yo te quiero preguntar, porque se te ve siempre tan aplomado, se te ve tan positivo, digo, sumado a esta cuarentena, al tratamiento que estás atravesando, ¿tenés tus momentos de bajón? ¿Te agarra un bajón? ¿Y si te agarran, cómo lo levantás? Sí, claro, claro. Tengo mis momentos de bajón, como vos, que hace poquito te vi, te mandé un mensaje porque me tocaste, me tocó el corazón, porque te veo y yo soy un tipo que te quiero, que te admiro y que siempre tuvimos una buena onda en este medio. Y te vi llorar por tu vieja y me emociona también. Ahora lo cuento porque a mí también me pasa eso. Yo a veces lloro un poco más por mi viejo, que no lo tengo. Y ese abrazo que uno necesita de un papá, ¿no? Y sí, lo re necesito. Justo ayer me agarró un poco esa angustia un amigo, el gallego que le mandó un beso, me mandó una foto de papá que estábamos trabajando juntos el año pasado, hace dos temporadas y él me recordaba y me decía ¿te acordás cómo se dejó dirigir por vos? Y yo me acordaba que él, todo lo que yo le dirigía en la obra, todo lo que yo le aconsejaba, él me decía sí, señor director, sí, señor director. Y se me caían las lágrimas porque me acuerdo de papá y sí, para los momentos tristes, ayer, por ejemplo, tengo una casa linda y acá en el jardín tengo un medio tanque así vacío y entonces puse muchas cajas y hice un fuego, prendí toda una fogata y tomé una cervecita y vi el fuego y puse un poco de música y pensé que mi viejo me estaba acompañando de alguna forma, no sé, me pasó por ahí y sí, tengo mis momentos de bajón, cómo no, extraño mucho mi vida de antes, siento que nos sacaron la vida y nos llevaron a una nueva y claramente vendrá una muy distinta para nuestra profesión, como hablábamos recién, para nuestra vida en especial, para mi vida en particular, con toda esta enfermedad y tratamiento que estoy teniendo, es muy duro, es muy duro y sí, me angustio, me angustio bastante, pero ahí uno tiene que también permitirse, ¿viste? cuando te dice la gente no, no te angusties, no tenés que llorar, no llorar, hay que llorar, si te da ganas de no levantarte en la cama, no te levantes, porque, claro, que no sea constante, que no sea todos los días, gritada, decís por qué a mí, sí, sí, obvio, pero esos consejos, viste, no te permiten, sí, permifítelo, quédate en la cama todo el día si no querés levantarte, no lo hagas todos los días porque ahí ya empezás a estar, como estableces un código con tu organismo de depresión, podés entrar en, claro, pero no, mientras no sea algo de todos los días, mientras sea algo por ahí, bueno, es normal, que siempre que pasa algo, lo recuerdo, y te lo digo, casi como una madre, vos viste que él dijo cuando empezó la entrevista, lo que pasa es que para los familiares, cuando hay un enfermo, la familia es mucho más duro, los que más sufren son los familiares, yo me acuerdo cuando se separaron tus viejos, cuando vos siempre hablabas que el sufrimiento de todos los demás era mayor que el tuyo y vos tenías que estar para tu familia y tenías que, siempre te pones vos después del sufrimiento de los demás y en este momento vos sos el protagonista, todos los demás están para acompañarte, pero es tu momento. Sí, sí, pero bueno, pero viste que me van a entender mucho los que tienen padres todavía y cuando te dan una noticia mala, lo primero que uno piensa son en los padres, yo cuando me dijeron, mira, los estudios vieron mal, tenés cáncer, yo pensé en mi vieja, ¿cómo se lo digo? ¿qué me importa yo lo que tengo? Pensé en mi mamá, dije, la puta madre, ¿cómo le digo a mi vieja? Pensando en cómo es mi vieja, porque yo no tengo una vieja normal, es una mujer especial, entonces, digo, ¿cómo hago para contarle a mi vieja y que ella no lo cuente y que ella no se angustie y levante la temporada? ¿y cómo hago? Y venían aparte de enterrar a tu viejo hace muy poco, en diciembre, chicos, pasé en su Santiago. Estaban de duelo. Estaban de duelo todavía, están de duelo todavía. Están de duelo. Sí. Bueno, la vida nos golpea y también nos hace más fuertes y no somos, no somos una familia especial, somos una familia más de los argentinos que muchos también tienen que despedir a sus familiares, aún en la cuarentena. Hay mucha gente, muchos abuelos que se van y es muy difícil, muy difícil. Ahora, pensaba yo, a lo mejor voy a decir una pavada muy grande, como siempre digo pavadas, pero a lo mejor... Nunca, José. No, no digo. Nunca. Entre comillas lo digo, por favor que se entienda. Qué bueno que tu papá no tuvo que escuchar esta noticia, ¿no? No, no, es que no es una locura, yo lo pienso todos los días, todos los días pienso esto. Cuando me lo dijeron fue como muy fuerte el sentir de que no se lo podría haber dicho. Claro. Si papá estaba como estaba ese último tiempo, que la verdad su salud no lo estaba acompañando, no se lo hubiese dicho. Y mucha gente me va a entender, porque cuando tenés un papá grande, una mamá grande, tal vez no se lo... no sentís la necesidad de cuidarlos. Sí, pero con lo pediátrico no es lo que sos se hubiese filtrado. Se hubiese filtrado, hubiese sido también... Y además él pasó por eso, o sea, sabe de lo que está. Claro, por eso te digo que... Que un hijo pase por lo que vos pasaste. Que entre comillas, digo, qué bueno que no estuvo para... Es raro lo que digo, porque estoy diciendo qué bueno que se murió, no quiero decir eso, quiero decir qué bueno que no tuvo que escuchar esa noticia. No, no es raro. Se entiende. Se entiende, se entiende. Se entiende, se entiende. Se entendió, se entendió. Pienso igual que vos, pienso igual que vos, pero esa necesidad de un abrazo de un papá que encima peleó esa enfermedad y tuvo unos 40, 50 años viviendo después con una enfermedad así es muy necesaria, ¿no? te queremos pedir un favor. ¿Nos bancás unos minutitos? Que tenemos que hacer una pausa muy chiquitita y seguimos... Tenemos regalos, tenemos regalos para Fede. ¡Ay, qué lindo! Tenemos un regalo para Fede. Tenemos regalos, bien. Sí, 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 sí. ¿Nos esperás? Ahí va. Dale, que se escuchan los pajaritos de fondo. Dale.